Vámonos poniendo alegres Tráiganse ya las cervezas y unas morras para pistear Invitemos camaradas De la Sierra de Durango y amigos de Culiacán La cosa que se apareja Ya nacimos baquetones y la vida es para gozar Hasta que nos amanezca Y el que le entre a la lavada al instante la tendrá Música Se puso bueno el ambiente Música Hay que traernos la tambora y los titanes para bailar Música Música Y esa dama tan hermosa me la tengo que llevar Música Y esa sierra de Durango que hay en mi tierra natal Música 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 Música